Desde Puerto Rico 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 Salud, salud, salud con todo cariño para ustedes mira nada más que bonita fiesta hoy bailando gozando sabroso en este programa vamos a continuar como ustedes tenemos una melodía más que vamos a enviarle con todo el sabor el cariño la buena música para que usted la saque a bailar o ella lo invite a bailar este tema luces románticas que se pongan bonitas en la noche con algo sabroso y un tema de la sabrosa ¿para quién? eso esa melodía también la vamos a poner ya pusimos la primera Aventamos la segunda y la tercera Y hasta la reversa Pero primero señores Escúchenlo Siéntalo Báilelo Para ustedes Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se ha acordado el día Que te conocí Tú con el pelo suelto Y con las manos Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va a durar Y va a ser ruta de negros El día que le borraste A mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera Ser algo diferente Lo hubiera hecho todo diferente Mira que bonito Que ellos teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Que a mi Que el secreto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo que Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Quiero respirar Y yo sé que pasará Y que en cualquier momento Subes una foto Es largo Y eso sí va a ser me daño Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Mira que bonito Yo sé que dentro se te... Mira que bonito Dime que no A ver Dime que no Díselo Díselo No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sueles Es que yo no puedo rehacerla a mí Dime si recuerdas el ¡Sayun! ¡Sayun con amor! ¡Sayun! ¿Dónde estás? ¡Sayun! De parte de Betito ¡Sácala! Tu río dos días y de vivo el sentimiento Del primer día es unión Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no ¡Atoca! ¡El amor, el amor! ¡El amor, el amor! Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Más grande papá Solo empecé para el barrio El barrio de los peques La organización de la bomba El aguacate y el yunido El bujano y el círculo Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Porque a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Gracias Gracias a Dios ¿Qué más podemos pedir? Hoy presente Recordando, bailando y gozando sabroso Una vez más Gracias a la organización ¡Ay! Con chicharro carajo Deme chancecito Salsito se me fría Bueno Vamos a dejarles esta salchita Que nos están pidiendo Acabamos de poner una Muy bonita El video para ustedes Ahora Vámonos con el siguiente tema ¿Para quién va a ser el saludo? Para el Chava y el Caracas Eso, eso Familia Bernal ¿Cómo bailan de veras? ¿Cómo bailan? Media pista de aquel lado Para ustedes y chichava Se llama la cumbre del sol Deme solicitado ¿Cómo dice? Esta noche es el saludo Esta noche es dedicado para el piojo Hasta donde esté Polilocos Antes de verte con por siempre Polilocos Dale 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 ¡Ajá! ¡Fuera! ¡Sáquenla baila! ¡Isaía! ¡Saoba! ¡Agarre pista! ¡Agarre pista! A él, mi palero, goza conmigo esta son A él, mi palero, que sea la cumbia del sol El sol, la cumbia, cumbia del sol Llenó a los señores de aclarar Y llenó a todos en paz, bailando el mundo A él, la cumbia del sol A él, la cumbia del sol Ahí está Colombia, chiquita Ahora le ponen un poquito de coca Ya se le acabó Paz, parque, paz, parque Ahí Ahí Quita el bajo Quita el bajo Ahí Presa, presita y ahí Como baila Ahora Y a todos en la calle, Javier Pérez De parte de la riqueza Siempre sonido Ajá Échale, compadre Échale, compadre Échale, compadre Échale, compadre Para acá Échale, bajo Ajá Toda la banda marroco El combo callejero El famoso perro Échale, compadre Échale, compadre Y se preve Cuenta los novios Arbolitos, calosón Perros, reija Échale, mi pedro Ahí está Abre, mi baila, cabrón Vamos a estar chupando A toca, chito A toca, chito A toca, chito A toca, chito El sol La cumbia, cumbia del sol Que el otro Se hace aclarar Y que con textos Todos están bailando Cumbia, cumbia en el sol Aé, chimpanero Sopra Aé, chimpanero Llegó la papilla de Jesús La cumbia del sol Todo la banda La son Felipe de Jesús Amores Epa, hey ¿Dónde está mi canal Sonido? Sonido Fuerza Caribe Para que se me entre Sus tres rocitas más Se me ve Siempre pistaco Esa manotas ¿Qué te agarras, cabrón? Ahí está manotas No se ve Pero que somos de Colombia Sigue Ahora Ahora La cumbia, cumbia del sol Que el horizonte Se ve aclarar Y que contentos Todos están Bailando cumbia, cumbia en el sol Aé, chimpanero Boza conmigo este sol Aé, chimpanero Que sea la cumbia del sol Aé, chimpanero 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 No llores, no llores sobre mi corazón ¡Solte! 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 ¡Sí! ¡Solte! ¡Venga, quitar! Sentimiento Sentimiento Caracas Chau No llores sobre mi corazón ¡No llores! ¡Ahí no va! Esa banda Morenos ¡Solte! 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 Pesina Organización Morales ¡Visicados! Cinco adversarios Mira como se baila Bien, bien, ahora me se arranca Hacete con la Corelos Quinto Adversario Saluda, ya se me acabó Saluda, ya se me acabó Saluda, ya se me acabó ¿Qué le hace? Déjalo dormir Háganle para Isaías Órale, papá Se te va a ir el vuelo, eh Linda melodía, sabrosa, rica para ustedes El reo ausente para la banda, claro que sí Bueno, pues saludote también para Ryder Dice, y la ricosa del ricosa, este sí nos lo tenemos para los peques Para Luis que nos acompaña, muchas gracias Para Lulú que sigue festejando con nosotros Para la organización de Cerro Gordo El famoso gallo que también nos acompaña en esta programación Jóvenes, jóvenes Hoy venimos a disfrutar de la música hasta que usted empiece a sudar Ya se va Acabo de llegar, carajo Sí, ya lo cansaron ¡Qué barbaridad! Tú eres todo para mí Yo daría mi vida por tu amor Deberétait kintui No tiempo a traced, cada disfrute Pero bailenla Bailela